Me caí con el llamar primero donde rompe la obra sin imitar donde lo calentero derrama sus oriquetes desde la viña y al pendiente derrama sus oriquetes desde la viña y al pendiente a mí me abrigo el cañón de la esquina de la viña a mí me abrigo el cañón que limpia la caleta aunque gran poeta fuiste en Quiñones ay que limpia la caleta aunque gran poeta fuiste en Quiñones y esa barra que me queda bueno y todo el verso ya lo dejé apagarlo aunque todo vaya en un sueño tú le enseñaste a los pies a la hora y al levante que es el ritmo más hermoso hoy para calarse si te dicen te caí con el llamar primero donde rompe la obra sin imitar donde lo calentero derrama sus oriquetes desde la viña y al pendiente derrama sus oriquetes desde la viña y al pendiente que es el ritmo más hermoso hoy para calentar y te invitan a amarte y te invitan a amarte y somos confiables que es el ritmo más hermoso hoy para calentar Y si no te encuentro, yo voy a quedarte Donde quiero tenerte, donde vive la gracia, donde nace la arte Donde vive la gracia, donde nace la arte Si no te sientes caer, voy a llamar primero Voy a romper la ola típica, porque lo está detallando Amas tu sol y quererte, pero se lo juro Donde quiero tenerte, donde vive la gracia Donde quiero tenerte, donde vive la gracia